Tekken 5. Tras ser derrotados por Jin, Kazuya y Hihachi son atacados por soldados Yak de la Corporación G. Kazuya huye, dejando a Hihachi solo, y los soldados se autodestruyen, explotando así el dojo familiar. Esta explosión liberó a Jinpachi Mishima, quien, tras años encerrado bajo el templo, vuelve poseído por un espíritu maligno. Reclama el control de Mishima Saibatsu y organiza la quinta edición del Rey del Puño de Hierro, con la intención de encontrar a alguien que le ayude a liberarse de ese espíritu que le posee, y ofreciendo como premio el control de Mishima Saibatsu a quien gane el torneo. Y al torneo se presentan Anna, Bike, Bruce, Brian, Christy, Eddie, Ganryu, Hihachi, Hoharan, Jin, Julia, Kazuya, King, Kuma, Lou, Lee, Lei, Mardu, Mokujin, Nina, Panda, Paul, Steve, Wong, Xiaoyu, Yoshimitsu, Asuka, Feng, Jack, Raven, Lily, Jinpachi y Roger Jr. Jin llega a la final donde se enfrenta a su bisabuelo Jinpachi Mishima, quien en este momento ya está poseído por completo. Jin lo vence y se hace con el control de Mishima Saibatsu.